Estamos en Madrid y estamos con Cosmin Cristal Chesmedalda de Organo. Tiene un mensaje y tiene algo... estamos aprendiendo muchísimo. Así que Cosmin, ¿qué nos contarías? ¿Cómo podemos seguir tus pasos? ¿Cómo podemos avanzar en este negocio? Que tú ya estás consiguiendo ese éxito tan tremendo, ¿no? Aquí en Madrid, a punto, a menos de 12 horas del evento de mañana. Hola, hola, hola a todos. Me da mucho gusto saludarlos. Estoy muy emocionado y muy contento de estar aquí en Madrid. Vine especialmente por el invito de nuestro gran amigo Zafiro y próximo diamante, seguramente David. Y de nuestra reina de Madrid, que es nuestra maite, guapísima. Y estoy muy emocionado por lo que va a pasar. Mañana tengo un montón de informaciones para los que van a estar. Informaciones que vienen directamente desde la persona con la que estoy trabajando ahora mismo. Que es nada más y nada menos que el señor Holton Box. Y estar mañana va a ser como algo muy precioso. Algo muy precioso para todas las personas que van a participar. Porque van a recibir informaciones que nunca han recibido. Y van a sentirse como nunca se han sentido en su total vida. Porque vamos a impactar a todas las 40, 50, 60, 100, 200, 500, mil personas que van a estar desde aquí en adelante en Organo España. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar las próximas personas que van a construir el mercado ibérico. Y estas personas, os aseguro, que van a ser los próximos milionarios de Organo. Los que van a tomar la decisión de construir un sistema ahora en España. Ahora que está todo limpio, es lo que estamos esperando todos. Nunca ha sido un mejor momento que ahora que empezar este negocio. Con lo que va a pasar en nuestra compañía, con los productos nuevos, con lo que está tratando de hacer nuestra compañía por este año. Y con la visión larga que tiene, estás en el mejor momento, en la mejor compañía, en el mejor lugar y con el mejor liderazgo. Entonces, te esperamos. Mañana, si vienes, vas a ser tremendamente impactante en tu vida. Si no vienes, espero que te califiques para el próximo evento que va a estar con nuestros líderes. Entonces, os saludo, amigo. Y como decimos siempre, es fácil, es simple, es organo. Adiós.